Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de red en Xiaomi 12. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí abrimos la pestaña conexión y compartir y aquí más abajo pulsamos la opción reiniciar wifi, redes móviles y bluetooth, pulsamos recuperar ajustes más abajo, confirmamos y ahí están los ajustes y están establecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.